¡Oh Dios mío! ¡Qué emoción! Bienvenidos todos de nuevo a mi canal de YouTube, Karolin Pimentel, su servidora y mis DIYs. Esta vez les traigo a ustedes... Se lo tengo aquí presente en la computadora. Vamos a estar trabajando con esta mesa de cocina. Estaba loca por una mesa así, pero a mí me gusta hacer las cosas a mi forma. ¡A mi manera! Yo soy así. Bueno, no me gusta el color, pero me encanta la mesa. La conseguí un buen dio. Es una mesa ovalada, es amarillo y en negro, pero adivinen qué, señores. Yo la compré a través de Facebook. Por tan solo, miren por aquí, ¡50 dólares! Y mira, se transforma en redonda también la mesa. Solamente tengo que remover la madera del medio y ponerla así. Y cuando yo quiera ponerla más grande, o sea, en ovalada, solamente coloco la madera en el medio. Así que elegí unos colores que son mis colores favoritos. Parte de mi decoración acá. Este, digo que yo hice... ¡Ya la compré! A través de Facebook. La otra la vendí también. Ustedes van a ver las imágenes. Ahí están. Y bueno, este, vamos a iniciar con este nuevo proyecto que les traigo a ustedes. Y bueno, este DIY con Karolin Pimentel en la mesa, o mi nueva mesa para mi cocina. Así que si usted no se ha suscrito, ¡ay, señores! Por favor, vaya y suscríbase aquí debajo. ¡Uy, qué chulería! Denle like. Like. Compartan. Compartan. Y dejen sus comentarios. Iniciamos este DIY en la mesa de mi cocina con Karolin Pimentel. ¡Ah! Es mi primera vez. No me juzgué si cometí algún error. Pero bueno, iniciamos. Ahí tenemos la mesa en redonda y la estamos transformando en ovalado. Gracias a DJ Kobe. Bueno, vamos a iniciar con la lija número 80. ¿Por qué? Porque tenemos que lijar con mucha delicadeza para poder quitar la pintura selladora que tenía por varios años sin dañar la textura de la mesa. Así que vamos a quitar, a quitar y a quitar poco a poco con mucha paciencia. Utilizamos un trapo, una toalla seca para poder ir limpiando y saber ya el color que uno va logrando. Ahí ya le he podido quitar el color amarillo que traía esta mesa para poder encontrar el color. Vamos a utilizar la número 120 con mucha delicadeza para lograr encontrar ya el color natural de la madera. Y miren, oh Dios mío, qué hermosura. Qué bello color natural tiene esta madera. Y ustedes pueden ver la gran diferencia que ha marcado. También tenemos que tener mucho cuidado al lijar las orillas. O sea, para no dañar el diseño o el trazado de la mesa para así poder lograr conseguir el color como está el top de la mesa. Y bueno, así ha quedado señores. Y todo lo que tenga que ver con lijar, 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 tenemos que terminar y trabajar organizadamente para poder limpiar todas las áreas. Barrer el piso y también limpiar, limpiar con una toalla húmeda la mesa y también las sillas. Muy bien, dejar secar para poder comenzar a trabajar lo que es ya con las pinturas. Aquí tengo The Wood Stain Color utilizando dos colores, que es el gris clásico y el color natural mezclado. Quise hacer esta mezcla para que no pierda el color natural de la madera dándole un toque grisoso. Y señores, adivinen que me está encantando como está quedando todo, cada detalle. ¿Y qué estoy utilizando? Estoy utilizando una toalla húmeda para poder disolver muy bien en todas las áreas con este color. Que no está perdiendo la madera su color natural, solamente unos detallitos en color gris. Y bueno, después que terminamos ya este procedimiento, tenemos que dejarlo secar por dos horas. Bueno, ahí tengo ya a mi niña que está dando vueltas y vueltas, espero que ustedes no se mareen. Ya como les dije, al terminar este procedimiento, ya una vez que esto ha secado por dos horas, tenemos que volver a pintar, dar ese toque de nuevo. Bueno, ahí les estoy presentando de nuevo que es la misma pintura, pintura mancha de madera, con el color gris clásico y el color natural. Ahora, aquí ya disolver muy bien, muy importante, les recuerdo a todos ustedes. Y entonces ya una vez terminado, dejamos secar por dos horas para luego cubrir la área de arriba para proteger el tap con tape también de pintar. Bueno, aquí les presento Paint and Primer dos en una para comenzar a pintar las áreas que ya queremos en color blanco, esta pintura dos en uno y así hacemos eso. Estoy utilizando una máquina eléctrica para pintar que me ayuda bastante a avanzar y comienzo ya a pintar con la misma pintura dos en uno las sillas. Entonces ya después, una vez haber terminado de pintar las sillas, las cuatro sillas, oh Dios mío, les recomiendo que tengan esto, dejar secar, para pintar con el color shock. Eso es el color tiza, shocky smooth finish. Estoy utilizando y bueno, ahí estoy utilizando la máquina eléctrica para pintar, que eso me ayuda a avanzar bastante, sumamente enamorada. Primera vez que estoy utilizando esto. Y bueno, aquí ya repito lo que es el mismo procedimiento para las sillas, dando este toque final de la pintura shock, color tiza. Y bueno, señores, después de haber terminado ya este procedimiento, tenemos que dejar, oh my God, adivinen qué, pues tenemos que dejar secarla y después ya de una vez secado por ocho horas, entonces ya ahí podemos proceder a sellador. El Locker Semi Gloss, utilizando estas brochitas, no les recomiendo utilizar un vaso plástico porque es una pintura sumamente fuerte, protegerse, hacerlo en el exterior, no en el interior, que ese fue mi error. Ya después de haber terminado de sellar, lo dejamos secar por unas ocho horas. Y bueno, esta es mi cocina y mi mesa anterior, que ya la vendí en Facebook por 60 dólares. Y así me ha quedado, ¡guará! ¡Ah! Me encanta, oh Dios mío, estoy sumamente fascinada con los colores. La tengo en redondo en estos momentos. Ahora le agregué unos cojines y fui variando lo que es parte de la decoración, señores. Estoy sumamente encantada cómo me han quedado los colores, la textura, la combinación que yo buscaba con estos cojines. Me ha encantado y realmente espero que a ustedes les hayan gustado también este procedimiento, este trabajo que yo hice. Así que si usted no ha visto mi DIY de la repisa, vaya, vaya, vaya y vea mi DIY también, porque esa repisa la hice yo. Y bueno, aquí les presento también ya en ovalada. Oh Dios mío, me encanta que cuando la quiero más grande la puedo poner de esa forma. Cada detalle, cada decoración, esta es la forma como se transforma. Aquí ya les saqué la madera del medio y la transformé en redondo. Pues, ¿qué cambio ha dado? ¿Verdad que sí? Espero que les haya gustado todo este proceso. Algo diferente, no había creado algo tan grande de esta forma. Y espero que ustedes también hayan aprendido algo en cómo yo hice todo este procedimiento. Es un estilo que me ha encantado buscando los colores que yo quería, como el color de arriba, que conseguí el color de la madera, el color que estaba buscando. Le di este toque con los cojines para uno estar mucho más cómodo en la silla. Y bueno, me voy a tomar mi cafecito en estos momentos. Y si a usted le gustó y no se ha suscrito a mi canal, pues mire, vaya aquí debajo, suscríbase, comente, dele like, like y comparte, mi gente. Así que a su servidor aplicar o limpimenté, vendrá con muchos más DIYs para ustedes. Será entonces, hasta la próxima.